¡Ey! La verdad es que no me convenció demasiado Pero tampoco me está convenciendo Barral Vamos a darle a Barral una oportunidad más, ¿eh? Pero no me está terminando de convencer en los últimos partidos Y dependiendo de lo que hagamos en este contra el Oviedo A ver si hay suerte y el Oviedo no se encierra Cosa que ayudaría bastante Dependiendo de lo que haga el Oviedo y de lo que haga Barral Decidiremos de cara a próximos partidos, ¿eh? Pero Barral no me está convenciendo nada E igual pierde la titularidad de cara a la final de copa, ¿eh? A continuación, Álvaro García aquí calentando para el partido Quítame esto, tío Esto sobra, la verdad ¿Se ha quitado? Sí, parece que se ha quitado Pues nada, pues está de al medio Cádiz, Oviedo Primer partido del episodio Vamos allá, vamos con nuestro equipo titular Y a ver si Barral vuelve a ser el que era ¡El! ¡Qué alta se ha ido, tío! ¡Oh! ¡Barral! Así sí, tío Así sí te quiero ver Menudo, menudo golazo, tío Menudo golazo de Barral Vamos a verlo repetido, tío Aguanta bien Toca con Abel Ruiz Abel Ruiz Que se la deja para Barral Y Barral ahí de primeras colocadita A la escuadra Gol de Barral Nos ponemos por delante en este partido ¡Ahí está Salvi, tío! Perfecto ¿Quién se la ha dejado de tacón, tío? Creo que ha sido Abel Ruiz Increíble, tío Increíble A ver, vamos a verlo repetido Creo que ha sido... Sí, efectivamente Abel Ruiz se la ha dejado de tacón Madre mía, ha sido perfecto eso Y Salvi ahí con el tiro raso cruzado Marca el segundo gol Joder, he seguido con Salvi Porque lo que ha hecho ha sido impresionante Como impresionante ha sido el tiro De verdad Creo que se podría haber marcado gol ahí Salvi y crack Qué bien ha aguantado Barral Y qué mal ha tirado Y qué mal ha tirado Vale, he querido tirar raso He querido hacer el tiro raso Porque pensaba que iba a entrar fácil Pero no No ha entrado fácil De hecho, no ha entrado Quizá tirando normal habría entrado Pues quizá Pues quizá Pero bueno, 2-0 Estamos haciendo un buen partido Vale El Oviedo Pues no se está encerrando demasiado Y eso ayuda Eso ayuda a ver un buen partido A ver goles Y a disfrutar Porque vaya En los últimos episodios Estábamos teniendo un montón de equipos Que se encerraban Y daban mucho asco Qué bien ha hecho el espacio ahí Barral Y salvi 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 Buena parada Buena parada El portero Me he callado Porque pensaba que Aitor García iba a llegar Pero no No ha llegado Y nada Pues es córner Ojo Barral Barral La tenías ahí La tenías ahí Pero bueno 2-0 Victoria Y buen partido de Barral Vale Buen partido de Barral Este es el Barral Que yo quería ver Vale He hecho un grandísimo partido Y no sé si ha sido Hombre del partido Parece que ha sido Abel Ruiz Hombre Haber Ruiz Ha dado las dos asistencias Sí, bueno Pero Barral 9-1 Abel Ruiz 9-2 Han estado muy parejos Ahí en valoración Y como digo Partidazo de Barral Me ha gustado mucho El partido de Barral Y si sigue así Pues volverá Bueno Seguirá siendo titular Y jugará la final de copa Vale Pero sí que es verdad Que es lo que digo En los últimos partidos No estaba muy fino En este sí Vale En este sí En este Digamos que ha recuperado el nivel Y así Así será titular Si sigo jugando así Será titular No sé qué está pasando ahora mismo Está avanzando ¿Por qué está avanzando tío? No entiendo nada Bueno Bueno vamos a quitar a Soriano De aquí ¿Por qué? Ya lo dije en el anterior episodio O lo he dicho en este No lo sé Pero Soriano Y Y Olivan Están ya Al máximo de su potencial Por lo que No sé Entrenarlos Puede ser una tontería ¿No? Entrenado Puede ser una tontería No es una tontería Es que entrenarlos Ahora mismo En este momento Es una tontería Así que voy a entrenar a A Dani Romera Jugador que seguramente Va a tener importancia En En la final Y también a Héctor García Jugador Otro jugador Que va a tener importancia Seguro Todavía no tengo claros Qué cambios haré en la final Creo que dependerá un poco Del partido Pero yo creo que hay Cuatro jugadores clave Si no hay nada raro Hay cuatro jugadores clave Que son A Héctor García Dani Romera Moa Y Carrillo ¿Vale? Dependerá de las circunstancias Del partido Pues Jugar a Carrillo Jugar a Dani Romera Jugar a Moa Jugar a Héctor García Pero yo creo que los tres cambios Van a salir de esos cuatro jugadores Cien por cien ¿Vale? Acabo de rechazarlo De Sudáfrica Sinceramente no sé por qué Pero ha rechazado Da igual Seguramente no voy a coger Ninguna selección ¿Vale? Porque sería hacer Otro episodio más Además un mundial Son siete partidos Nos estamos metiendo ya En dos episodios más No vamos a hacer Nada de esto Porque tengo ya todo El calendario pensado Y no me entran Dos vídeos más ahora De Moa Carrera de Cádiz Sinceramente Así que nada Se quedará esto Así como está Y vamos Con el siguiente partido ¿Vale? Contra Granada Equipo difícil Equipo difícil Vale Estamos 15 puntos Por encima de Valladolid 15 puntos equivalen A cinco partidos Y quedan Ocho Vale Quedan ocho Si el Valladolid Pierde uno de esos Se quedará 18 puntos Contando que yo gana ¿Vale? 18 puntos son seis partidos Quedan ahora mismo ocho Si ganamos los dos que quedan Se quedarían seis Y a falta de seis partidos Podríamos ganar la liga Si el Valladolid Pierde uno de los dos Que le quedan Y yo gano los dos Que me quedan Ojo porque Puede estar Puede estar bastante interesante Esto A ver ¿Vamos a hacer cambios De cara a este partido? Pues en principio no En principio no Por cierto No he contado con Jona Pero es que Jona Yo no lo veo de revulsivo Yo es que creo Que la titularidad La titularidad Está entre Jona y Barral Tío Porque Dani Romera O Carrillo No me han convencido Demasiado de titular Pero como revulsivos A ver Carrillo no es No es que sea un revulsivo Sino que no sea otra alternativa Y Dani Romera Moa Hitor García Jugadores así Entra muy bien como revulsivos ¿Vale? Como titulares No lo tengo tan claro ¿Vale? Entonces No sé Quizá Quizá Jona sea el titular No sé Creo que Lo he puesto en este partido Si no me equivoco A Jona He hecho un cambio Creo que Quiero haber puesto a Jona Si he puesto a Jona Pues eso pues Es por seguir probándolo Tío Seguir probándolo Y seguir decantándonos Entre ellos dos Tío Barral y Jona Al final son los que van a decidirse Por un puesto como titular En la final yo creo Uf Que Palabra rara Ha hecho el portero Oh tío Jona ahí de primeras Tío Ha hecho un tiro De la hostia Joder Jona tío Es que Es bueno tío Es bastante bueno Ahora tira algo La pierna mala y tal Pero así el tiro No era nada malo ¿Qué? Iba a gritar Gol de Jona Y Y Y no La ha tirado fuera tío Estaba solo Estaba solo tío Y el tiro No ha sido malo tío Se ha ido por nada De verdad Impresionante Impresionante La jugada de Abel Ruiz Mira nos vamos encantando Entre Jona y Barral Porque es que Abel Ruiz No puede faltar Porque es el Pichichi Porque de la nada Se saca este gol Increíble Abel Ruiz Marca el primero del partido Después este Controla ahí Se va del 8 No sé qué es el 8 Y después la clava allí Tío La escuadra Impresionante Acaba la primera parte Con 0-1 Victoria con ese gol De Abel Ruiz Hemos tenido unas cuantas ocasiones más Sobre todo Jona Y Bien De momento Iba a meterme en datos del partido No sé por qué me he metido ahí Aquí Aquí lo estoy viendo Granada no ha tirado Y nosotros Bueno 5 tiros Un par de ellos a puerta El tiro al palo de Jona Estamos creando ocasiones Y seguramente Marquemos más goles En la segunda parte Casi se la mete en propia defensa Tío Menudo golazo Y va metiendo Tienza 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 Estaba solo Y es que eso era gol Tío Era gol De verdad Entre La que ha fallado ahora Y la que falló antes Jona Es increíble Es increíble Tío Adiós Menudo golazo De Álvaro García Madre mía Es que lo he visto claro Tío Lo he visto claro Tío He controlado He visto que había sitio Y he dicho Mira vamos a pegarle Porque seguro Que le va a pegar bien Tío Y así ha sido Golazo De Álvaro García Para hacer el segundo Y sentenciar el partido Uff Buenísima Buenísima En serio La jugada de Granada Tío Y casi marca Uff Uff Moa Que lo he intentado Ahí en la última jugada Del partido Y acaba ya 0-2 0-2 Otra victoria más En este caso Contra Granada Vale No ha sido un partido Fácil Pero claro Que nada No ha ido a encerrarse Ha dejado espacios Y los hemos aprovechado Para ganar El partido 0-2 Con un gol De Álvaro García Otro gol De ¿Quién ha sido el otro? Dabell Dabell Ruiz Claro Si ha sido Dabell Ruiz El que se ha hecho Solo el primer gol Si es que al final El primer gol Se lo ha hecho solo Dabell Ruiz Y el segundo Se lo ha hecho solo Álvaro García Es que realmente No hemos podido hacer Grandes jugadas En este partido Porque Granada Es un buen equipo Y Bueno da igual realmente Porque hemos ganado El partido Que era lo importante Vámonos ya Por el último partido De este episodio No se contra quien será Pero tenemos ya 92 puntos Podemos cerrar el episodio Con 95 puntos Vamos a sumar Más de 100 seguro Vamos a sumar Más de 100 seguro Porque además Llevamos mucho tiempo Sin empatar Ni perder Es que yo diría Que llevamos sin empatar Prácticamente Desde que empatamos Contra Madrid En Copa Y sin perder Pues bastante más tiempo Es que al final Te acostumbras a jugar Contra la máquina Al final ya La dificultad leyenda Es que no da para más Es que A ver En el momento en que Te acostumbras a jugar En una dificultad Pues es así No es difícil Lo difícil es Cuando se te encierra Un equipo Y te cuesta Encontrar espacios Y tal Pero Contra un equipo Como Granada Por ejemplo Que es un buen equipo Que te va a jugar A ataque y tal No es difícil Buscarle los espacios Y acabar Ganando un partido así En cambio Contra el Lugo Pues igual el Lugo Se encierra No lo sé Creo que va a hacer El Lugo Pero si el Lugo Se encierra Pues seguramente Nos va a dar Muchos más problemas Porque nos va a costar Más encontrar espacios Y eso Nos va a costar Encontrar espacios Y nos va a costar Por ello Con ello Ganar el partido En fin Vamos al partido Contra el Lugo A ver que tal nos va Estadio en medio Cádiz Lugo Tercer y último partido Del episodio Y a por otra victoria Más en esta liga 1-2-3 Vamos a por los 95 puntos El pase ha sido malo El pase ha sido malo Eso tendría que haber sido gol Uf Ha rematado Abel Ruiz Creo que ha sido Y remata que se va afuera Uf Uf Con el rebote En el defensa Casi entra ese tiro Abel Ruiz Que centrado Ha ido muy centrado El tiro del Ruiz Se acaba la primera parte Con empate a cero A ver No puedo decir Que Lugo se esté encerrando Pero No está siendo ofensivo Para nada De verdad Está metidito Está metidito En su campo Está metidito Lugo en su campo No está completamente Cerrado Porque Cuando ataca Ataca con muchos jugadores Y tal Pero No sé No sé A ver qué podemos hacer En la segunda parte Joder José Mari Tío Qué bien he visto La llegada Y qué golazo ha metido Tío Por favor Por favor Veámoslo otra vez De verdad Estaba tocando ahí En la frontal Sí Lugo estaba encerrado Ahí lo estáis viendo Que estaba completamente encerrado Y José Mari Que ha entrado por allí Y toma A la escuadra Píllala Píllala Y encerrados ahora Cracks Hala Venga Primera llegada del Lugo Un aplauso Ahí está Primera llegada del Lugo Primera llegada del Lugo Jugada de saque Jugada de saque Oye Que eso no se os olvide Y hace Hace este gol Vale Maravilloso Maravilloso Ahí está Con el toquecito de tacón Claro que sí Y pegadita al palo Muy bien Empata el Lugo Empata el Lugo Quiere decir eso que Otra vez para atrás Toma Encerrados ahora Encerrados ahora Encerrados ahora Encerrados ahora Fallo del defensa Jugada de saque mía Jugada de saque mía Tengo que decirlo Pero bueno Había perdido el balón La ha recuperado Abel Ruiz Y gol Que se encierra ahora el Lugo otra vez Aunque me va a ver que otra vez Es la jugada de saque Lo intenta Bargal Me tiro que se va a córner Acaba el partido Con 2 a 1 Con una nueva victoria Frente al Lugo El Lugo que ha estado pesado Ha estado pesado el Lugo A ver que ha dado En su jugadita de saque Y nada Pues al final Hemos ganado nosotros 2 a 1 Lugo Ahí está viendo Un tiro a puerta En fin FIFA 18 Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Estamos cerca Muy cerca De ganar la Liga Y muy cerca también De esa final De la Copa del Rey Quedan 2 episodios Quedan 6 partidos El Valladolid Está a 17 puntos Ojo porque no ha perdido Pero creo que ha empatado Eso lo podemos confirmar Lo podemos confirmar Vamos a verlo Vamos a verlo por aquí Donde está el Valladolid No 0-2 Ha ganado la Almería Y el partido anterior Ha tenido que empatar O algo El partido anterior A ese sí que ha empatado Contra Huesca Y ahora mismo El Valladolid Está a 17 puntos Y quedan 18 puntos Por disputarse Quiere decir que Ganando el próximo partido Seríamos campeones De Liga Por circunstancias De los calendarios Y tal No voy a poder hacer Una nueva serie Quiere decir que Aunque gane la Liga En el siguiente episodio Va a haber 2 episodios más Va a haber 3 partidos En cada uno de esos episodios Y ya está tío Porque es que No tengo otra serie Para meter ahora Vale Entonces vamos a jugar Todos los partidos De la temporada Vale Aunque seamos campeones de Liga Pues no sé Intentaremos ir a por el récord De goles A por el récord De puntos Lo que sea tío Pero seguiremos Jugando los partidos Vale Seguiremos con 2 episodios más Que son los que quedan Y Os informo ya De que El directo será Uff No lo tengo abierto tío Os informaré ya En el siguiente episodio Tenía por ahí la fecha Pero ahora mismo No lo tengo aquí preparado Vale No lo tengo preparado Y paso de cortar aquí Para enseñaroslo El próximo episodio Seguramente ya os diga Cuando será el directo Pero vamos Que Quedan 2 episodios Este creo que va el domingo Pues la semana que viene Habría vídeo El miércoles y el domingo Y el domingo De dentro de 2 semanas Sería el directo Vale Es que ahora mismo Estoy completamente perdido Vale Con los tiempos No sé dónde estamos Y Y nada Pues Ya veréis Es el domingo ¿Domingo qué? A ver Si no me equivoco Vale Me voy a jugar No sé si es el domingo 5 O el domingo 12 de agosto Vale El 5 o el 12 Dependerá Bueno Vosotros sabréis Sabréis perfectamente cuál es Porque quedan 2 vídeos Y el directo Queda un vídeo el miércoles Otro vídeo el domingo Y después sería de domingo Hasta el próximo domingo Donde sería ese directo especial Vale Ahora mismo no sé cuándo sería Si sería el 5 de agosto O el 12 No tengo ni idea Incluso puede que el 19 No creo que el 19 tan tarde No No lo sé vale No lo sé Ya vosotros lo sabréis Y seguramente lo comentaré En el próximo episodio Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós